Tenemos el orgullo de tener a Pablo Galeano en línea para charlar un poquito sobre dónde estamos parados en materia política y todos los movimientos que se están dando en estas horas. Porque por un lado tenés la campaña que ya arrancó, que ya está en la recta final hacia el espacio, pero pasan muchas cosas. Por ejemplo, ahí lo tenés a masa con esta carta brava, porque hay un vencimiento importantísimo en estas horas. Y las reservas del Banco Central están en sus niveles más bajos de la historia. Es tremendo esto, ¿no? Obviamente con repercusiones importantes de dónde se va a sacar la plata. Pablo, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Estaba saliendo para el banco a ver si Masa no había... Sacado todo. ...me cuenta, claro. Pero no, aparentemente está todo en orden. ¿Cómo va a ser este muchacho magia? ¿Lo va a llamar a David Copperfield? ¿Cómo va a ser? La magia tiene... En realidad creo que está buscando un mago chino. Por ese lado me parece que se ve la salida por ahora con los yuanes. Tapando de alguna manera. Es una moneda fuerte, ¿no? Eso convencamos que es así y la plata está. No creo que haya un problema inmediato en ese sentido. Por lo menos así también lo especulan en el Ministerio de Economía. Pero sí, estamos fuertemente atados y condicionados, cosa que no es una novedad para la historia argentina, al tema del FMI o las deudas que tiene la Argentina con el exterior, ¿no? No cambiaría mucho, salvo la bandera, si empezamos una misma lógica con China. Por eso es bueno el reclamo que le hacían a Rossi cuando todavía no era candidato, hombre candidato en las formas, a vicepresidente de Masa. Y había ido a la última reunión en el Congreso Nacional a dar explicaciones del rumbo del gobierno. Y varios diputados le pedían explicaciones sobre el endeudamiento con China, ¿no? En qué consistía estas cláusulas secretas, bueno, que implicaban por lo menos algunos grandes lineamientos, cosa que Rossi nunca explicó, nunca quiso explicar. Porque algunos señalan esto, que tomar deuda con China significa tomar deuda a una tasa todavía peor que la del FMI, o sea, tomás deuda en China para pagarla al fondo, es un delirio. Sí, sí, una lástima que es cierto, ¿no? Esto no es anormal tampoco que ciertas cosas en economía se mantengan en secreto, es parte de los convenios internacionales y todo, pero bueno, no saber a ciencia cierta en qué condiciones te endeudás, es un poco, te da margen por lo menos a dudar si las tasas que estás pagando no serán iguales o superiores a las del FMI. Lo cual sería una pena porque sería cambiar, seguir con la misma lógica, ¿no? De endeudarse y patear la pelota para adelante. Hay un tema clave, ¿no? En el endeudamiento que la Argentina nunca terminó de entender, es que los momentos en que la Argentina pudo endeudarse, porque no siempre, en la época de Alfonsín, por ejemplo, las tasas de interés estaban por las nubes, nadie le prestaba a la Argentina, era un país muy endeudado, entonces tampoco es fácil endeudarse, hay que reunir ciertos requisitos, ¿no? Por eso les resulta tan difícil a masa conseguir fondos en el exterior o que les sigan pateando los vencimientos, porque no es fácil, usted volvés poco creíble y no conseguís después un mango en ningún lado del mundo. Pero en los momentos que hubo, sí, posibilidades de endeudarse, la verdad que se usó mal la plata, ¿no? Me refiero a la dictadura militar para acá, tenemos varios ejemplos. Bueno, a De la Rúa no le salió, por eso se le terminó haciendo todo, pero nos endeudamos mal durante el menemismo, nos endeudamos mal con Axel Kicillof, Macri mismo, bueno, le ha dejado la deuda importante, y nada se usó para el crecimiento, digamos, para... Siempre se hablaba, viste Pablo, exactamente, siempre se hablaba de la deuda inteligente que había asumido en su momento Chile, que se había endeudado mucho, que de alguna manera lo utilizaban de una manera más inteligente para generar infraestructura y para generar desarrollo y crecimiento, cosa que nosotros no... éramos nos endeudados como para comprar alcohol, ¿no? Sí, una pena, porque más allá de la discusión política, si fue uno o el otro, qué sé yo, todos los gobiernos han endeudado mal, ¿no? Bueno, yo decía Kicillof, pues mucho se habla de la deuda de Macri, que es cierto también, ¿no? Y vos no la ves en obras concretas, no la ves que se haya metido en fábricas, en infraestructura, en industria naval, en industria pesada, en carretera, ¿dónde está esa plata? Pero ¿dónde está la plata de Kicillof? ¿Dónde está la plata con la que Néstor Kirchner, teóricamente, va, teóricamente no, realmente le pagó al Fondo Monetario Internacional? ¿Para qué le pagamos? Eso también es una pregunta que nadie se hace, porque el kirchnerismo se llena la boca diciendo nosotros hemos pagado la deuda y estamos en deuda cero con el fondo. Pero era importante pagar la deuda, porque a veces, vos sabés, las empresas, ustedes saben que las empresas, parte del negocio está en refinanciar sus deudas, en endeudarse, o sea, no es bueno tener tampoco las cuentas a cero, en algunos casos, porque si pagas mal o pagas de más, en realidad es un pésimo negocio. Bueno, todas estas cosas realmente parece que no las aprendimos, porque estamos siempre como con una zanahoria, o con unas metas muy cortas, en este caso la meta corta es la meta de las elecciones. Yo creo que en estos meses igualmente no va a haber cimbronazos, te lo dicen los analistas, no es lo que lo crea yo, nadie especula con cimbronazos económicos, todas las fuentes que yo he consultado en materia económica te dicen que los bancos están consolidados, en el sistema bancario, no estamos viviendo situaciones de hiperinflación, a pesar de que nos espante, como en otras épocas que había corridas y desabastecimiento, en fin, por ahora... Pero eso, Pablo, eso que me interesa mucho es el tema y tu mirada, ¿eso es el plan llegar, típico del peronismo, del peronismo, o hay una base sustentable de cierta mejora y luz al final del camino? Mirá, dos cosas, yo creo que la etiqueta le corresponde a varios, no solo al peronismo y al kirchnerismo, que está bien colocada, pero digo, seamos generosos y digamos que son varios... Yo no te estoy hablando de por qué estamos mal económicamente, te digo, cuando yo te digo que el plan llegar es porque los gobiernos peronistas y kirchneristas han hecho eso, el plan llegar, o sea, los demás casi no han estado en el gobierno, por eso te digo, que son responsables de los problemas económicos macros, sí, lo que te digo es esta historia de sigo como llego y después vemos. Sí, 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 es cierto, sí, sí, es cierto, es cierto, podría ser un buen eslogan de campaña, porque ya termino siendo, ser honesto con el votante, porque la verdad que, aparte se nota esto, mirá, no sé por qué más atender un plan económico distinto al que hizo todo el gobierno de Alberto Fernández, acá no hay magia para hacer en la Argentina, ese es el problema, ustedes hablaban de Mago al principio, pero realmente no hay magia posible, no hay mucha vuelta, vos estás súper endeudado, tenés un gasto público que es muy importante, tenés empresas que no son productivas, no son competitivas a nivel internacional, entonces, bueno, sí, tenés que hacer algunos ajustes seguramente, pero, bueno, tenés el 50, mientras tanto tenés el 50% de la pobreza, ¿cuánto más querés ajustar? Esa es la gran pregunta. ¿Y cómo, en todo caso? ¿Cómo ordenás un país que está tan desordenado? ¿Por dónde empezás? Y ahí radica la diferencia entre los distintos partidos políticos, ¿no? Porque nadie te dice que está, está todo viento, dicen que en realidad hay que arreglar las cosas, el tema es quién se pone al frente de pagar los costos de esos arreglos, ¿no? Y ahí, bueno, difieren los partidos políticos, están los que tienen más mano dura, por así decirlo, son las posiciones más de centro-derecha o derecha extrema, en algunos casos que los tenemos también, que te dicen, bueno, que hay que ajustar por el lado del empleo público, las jubilaciones, qué sé yo, gastos así del Estado en general, y otros que son más progresistas o de centro-izquierda, te dirán, bueno, el ajuste en realidad lo tienen que hacer primero los empresarios, que están ganando de más, y no seguir metiéndose con nada. Con la pobreza, que es cierto que hay un número muy importante, 50% de pobres en un país, es un número realmente que espanta y es obsceno, ¿no? Así que, bueno, en ese marco, arrancamos con toda la campaña y nos vamos a ver rodeados de típicos spots que hablan de la seguridad y de la inflación. Así que prepárense para eso. Y en el medio de esto, Pablo, digo, sobre todo, tras el cierre de listas, ¿no? Que vuelve la conflictividad social a las calles. Hoy es un día de jornada piquetera, es un día de cortes de ruta, de acampes, donde las organizaciones que conforman justamente la unidad piquetera de Beriboni inician un plan de lucha. Digo, eso también influye no solo en el humor social, sino también en la posibilidad o no de que esta suerte de plan llegar no se les pudra por la economía y no se les pudra también por lo que pueda suceder en la calle, ¿no? Hoy van a marchar hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Digamos, la pelea también es con parte del oficialismo, ¿no? Sí, bueno, es muy extraño, Raúl, que no hubiéramos tenido este tipo de protestas o manifestaciones contundentemente antes, ¿no? Porque el 50% de la pobreza que hablaba recién, las situaciones de indigencia, todos los problemas que vemos no aparecieron hace un mes. Sí, sí, como hoy sigue sin aparecer la CGT, ¿no? Que sigue siendo un audito la defensa del trabajador está en manos de quién, ¿no? Sí, sí, no, eso es una vergüenza. Yo me acuerdo cuando en los 80 se quiso hacer una reforma sindical que, bueno, por poquitos votos no se pudo hacer, democratización de los sindicatos, que había una de las banderas que se levantaba o uno de los eslogans que en ese momento se propugnaba para avanzar con esta reforma claramente necesaria en ese momento y ahora también, era decir algo tan obvio como que los sindicatos, la razón de ser del sindicalismo es la representación de los trabajadores por su condición de asalariados, no por sus afiliaciones políticas. Y en realidad vos lo que te estás dando cuenta acá es, porque se nota cuando hay un gobierno peronista, cómo se comportan y cuando hay un gobierno que no es peronista, cómo se comportan. Aunque también hay que decir que durante el macrismo Carolina Stanley hizo una muy buena relación con los sectores sociales que algunos hoy desde el peronismo y kirchnerismo particularmente critican, no porque dicen que fue un gran negocio para Pérsico, el chino Navarro y algunos otros. Así que bueno, tan mal no les fue como decía algún presidente en ese momento. Gordito. Gordito, ¿te acordás? Vos sabés que te escuchaba hablar de los sindicalistas y del silencio de la CGT y esta gente y también me ponía a pensar en esta, ¿te acordás cuando se planteaba la democratización que vos recién bien planteabas de los sindicatos? Tenemos sindicalistas que hacen ya casi 40 años que están en el poder, ¿no? Moyano 35, Dante Camaño 37 en los gastronómicos de Cava, lo mismo en los gastronómicos a nivel nacional como hace 37 y está en el nuevo. Rodolfo Daer que es ahí de la alimentación hace 37 años, los judiciales, ¿no? Los judiciales con Piumato hace más de 30 años. Es sinceramente tremendo eso, ¿eh? Es tremendo. No, 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 todos. Mirá, en los tres poderes, ¿no? Los judiciales, el legislativo, en distintos, en los organismos de control, y después, bueno, todo lo que tenga que ver con trabajadores por sectores, se repite esto. Se repite esto. La verdad que se repite las dos cosas. Primero, las banderas políticas peronistas, ¿no? Salvo el caso del Palazzo que se reconoce como radical de bancarios que realmente es uno de los que está, está, bueno, siempre es el parámetro para ver si bancarios consiguió tanto, nosotros por qué no podemos conseguirlo. Siempre es el mejor negocio, ¿no? Pero sacando a Palazzo que se reconoce radical o de origen radical, el resto es esa, es esa, la filiación peronista, lo cual no está mal, pero digo, esa bandera se tiene que dejar de lado cuando representan a los trabajadores. Vos como trabajador no vas a cantar la marcha, o tocar el bombo cantando, vivando a Perón, sino que vas a reclamar mejores condiciones laborales, nada más. Sí, sí, sí. Para eso están los sindicatos. Pero bueno, acá se tergiversó todo de una manera tal que el principio del concepto mismo del sindicato queda totalmente en segundo plano. Así que bueno, eso te explica eso que decís vos, ¿no? La continuidad de los líderes sindicales al frente de espacios que se han vuelto quintitas, quintitas, no importantes. Sí, 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 estancias. Inexplicable fortuna. Claro, vos decís, por favor, porque aparte en política hay que ser y parecer, hay que ser honesto, no hay que afanar, no hay que ser chorro, qué sé yo, y aparte demostrarlo, ¿no? Porque sos una suerte de ejemplo. ¿Cómo le explicás a un trabajador, mira, no te pude conseguir mejor paritaria, mejores números en la paritaria cuando vos vivís con chofer, te llevan a, porque estos casos son reales, te llevan a trabajar en helicóptero, por ejemplo, a tu oficina donde tenés en la terraza un helipuerto y representás a trabajadores que cobran dos manos. ¿Con qué cara? Eso es lo que sucede. Sucede. Bueno, por eso, esas son las cosas que hay que arreglar, no creo que sean las más importantes, pero son las que más llaman la atención y aparte, bueno, por supuesto todo el sector financiero, bancario, los bancarios, me refiero yo a los privados, que siempre en las peores condiciones de la Argentina siempre terminan ganando, porque los invito a recorrer la zona de la radio, la base al 900, está lleno de casas de cambio que seguramente más lo les está yendo con todo este cambio. Sí, sí. Pablo, entonces para vos esta semana el eje de atención está ahí, ¿no? En todo lo que tiene que ver con lo económico como siempre, pero más puntualmente en esta semana, o quizás también hay que prestar atención a otro punto, a otra posible historia que pueda llegar a surgir en estos días a nivel político. No, y a nivel político con cada declaración va a surgir una historia, ahora Patricia Bullrich está siendo protagonista en función de unas declaraciones bastante poco felices que hizo en un Zoom, está bien que fue un Zoom a las 5 de la mañana, por ahí uno no está con las mejores luces, pero dijo que el 50% de los estudiantes de las universidades públicas eran extranjeros cuando el número está chequeado que es un 4%, bueno, a partir de ahí arrastró una serie de comentarios que más allá del porcentaje si son muchos son pocos, estaban muy cercanos a la xenofobia y realmente bueno, esto generó por supuesto que toda la política o por lo menos los temas políticos se enfocaron un poco en esto. Algunos te dirán, bueno, usaron eso que es una cosa mínima, un Zoom a las 5 de la mañana perdido con el extranjero que no le importa a nadie para distraer un poco también de los temas económicos. En época de campaña, muchachos, ustedes lo saben bien, todo es posible. Todo va bien, sí, sí, claro. Pero bueno, el audio está, la declaración no es feliz y muchos, lo que me interesó que pasa lo mismo en el espacio kirchnerista es que todas las voces, no todas las voces fueron una sola en cuanto a contenido. No todas las voces tuvieron el mismo contenido. Muchos del partido del PRO no tanto, pero sí de las fuerzas que componen Juntos por el Cambio que no son del PRO han salido a criticar y duramente los conceptos de Patricia Bullrich, lo mismo los de Rinaldi con respecto a la universidad pública, Rinaldi es el primer candidato que lleva Jorge Macri, el precandidato a jefe de gobierno de la ciudad, que también dijo algunas cosas que pasan allá de discutir si están bien o mal y no incorrectas estadísticamente, y bueno, fueron muy duros, lo cual está bueno ese debate interno dentro de las coaliciones, que te muestran una dinámica y hasta un diálogo si se quiere dentro de la discusión. Así que bueno, la política por eso se puede disparar para cualquier lado porque temas para hablar tenés muchos. Hay miles, hay miles. Pablo, como siempre, un placer, un orgullo tenerte aquí en el programa. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Pablo Galeano, nuestro analista político. ¡Gracias!